¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de... ¡Nos volvemos a encontrar! Yo lo dije más así como... ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Ay, yo! ¡Nos volvemos a encontrar, pinche rato! Porque yo soy muy rencorosa. Fíjate que... Algo que se me acaba de venir a la mente es que hace poco dije... Necesito conectar con gente de mi pasado. Y abrí un Facebook viejo que tengo ahí que nunca uso y vi que había un grupo de Facebook de la vida. ¡Ay, no, güey, a todos muertos! ¡Ya, bien decrépito! Y había gente muy buena onda, pero había cotorreos acá que ayudó a la bestia. Y dije, voy a estoquear. Me metieron al grupo de WhatsApp y hubo varias personas con las que platiqué. Súper buena onda, súper chido ponerme al tanto. Y sí dije que a la bestia debía haber seguido como con esas amistades. Pero pues hubo mucho tiempo que no vivía aquí en Monterrey, entonces fue complicado. Eran los de la primaria con los que fuimos a la posada una vez. Que te fuimos a recoger a una posada en medio de no sé dónde, güey. Y había un chingo de pelados y este. Ya. O sea, pero si hicieran ellos con esos... Supongo que sí. I guess. Pero, güey, me metí al WhatsApp. Ahora sí ya la... Dije, medio curiosidad. Y me metí al grupo de WhatsApp y me puse a ver la lista de 150 personas que había. Güey, ¿qué hablan 150 personas? La neta, no siento que todos puedan hablar al mismo tiempo. No, pues todos hablan de cosas de la primaria. Yo no me acuerdo. Yo no tengo nada bueno. Tú no estabas en la misma primaria, dijiste. Sí, es que yo no estaba en la misma primaria. Yo no me acuerdo de esto. Alguien puso una vez que se iban a juntar y puso de que llévense anuarios. Y yo, ya. Tú sales en los anuarios. Hay que hablar de otra cosa. Pues claro. ¿A ti te firmaban los anuarios? Las playeras. Cuando se acababa el año... Ay, güey, bien cholo, güey. A mí también. Soy un uniforme vandaleado. Es que cuando empecé a ver las fotos dije. A ver, ¿era la primaria o un...? Güey. El incend, güey. El incend, güey. ¿Cómo se dice? ¿Qué? ¿Dónde están los dienditos? Un asilo, güey. Sí, era la primaria o un asilo. Güey, hay gente que la vida la ha tratado dura. De verdad, o sea... Dije, ¿qué pasó aquí? Me los dejaron en el sol mucho tiempo. Sí, güey, sí. O sea, hay gente que... ¿Sabes? Sobre todo los inalcanzables de ese momento que era como, güey... No sé. Las que eran las últimas cocas del desierto y el vato por las que todos andábamos, güey. Y ese que, güey... ¡Pelón, güey! No tiene nada de malo estar pelón. No, no, a ver, no, no. No, no es malo estar pelón. Simplemente es un mal común entre esa gente. Estar pelón, güey. Pelón sin ilusiones, sin familia, sin nada, güey. O... Y te tiran el pedo. O... Ya te tiran el pedo. O... Pelón sin ilusiones y con familia pelona sin ilusiones. O sea, hay de todo. Cristo dijo, yo los voy a pospuesar por igual. Es porque es horrible. Porque mientras más bajaba así los números, iba viendo menos ilusiones. O sea, si dices tú así de que... Güey, tú eres la Paris Hilton de la multitud, güey. No, hay gente muy guapísima en ese grupo. Pero hay otra que Cristo dijo, ya, vaya. ¡Saca! En serio. Yo ando buscando otra vez. Ahorita te enseño el grupo y ya tú eliges. Otra vez el amor. Y tú te paso el WhatsApp. Porque hay gente que ni sé cómo se llaman. ¿Y qué digo? De que yo soy el asistente de Héctor. No, no, no. Te paso el WhatsApp y tú dices de que... Le sacas plática. Como si batallara yo para eso. Sí batallas, amiga. Hay veces... Tenemos que hablar de un juego. Antes de seguir hablando de los reencuentros. Hay veces en las que regaño a Claudia. Porque hay un chingo de pelados que le sacan plática en las aplicaciones de ligue. Y no los pela. Entonces les... ¡Ay, güey! Ya me acordé. Te digo, presta. Y no mames. O sea, tienes como 100 personas que te están sacando plática. Y tú dices, ¡nah! Entonces... Como que no... Es que como que no se me da la primera interacción. Es eso, güey. Como que nunca sé qué decir, güey. Pero es que te cuesta. Sí, o sea... Estoy... No sé, güey. Me da pena. No sé. Este siempre entra con los emojis. Si tu persona me viste en una aplicación y te mandé un emoji, no fui yo. Fue este. Siempre va con mi vida amorosa, güey. Es que siempre le tengo que ayudar. Y luego, como que eran los pelos. O sea, ¿se ha salido con la ninca y le habíamos sacado plática? No, siempre es un experimento social más y ya. No, porque al final y luego funcionan los otros experimentos sociales. O sea, cuando conozco a gente en la vida real que ya había visto en la vida real y sigo viendo en la vida real, eso es bueno, ¿no? Que salgan con gente que ya conocía. Sí, claro, esa no. Es bueno. Ay, sí, para luego desilusionarme y decir... Bueno. ¡Vámonos! Luego fue que salgas con alguien que habías idealizado porque solo lo veías en redes y luego ya sales con ese cabrón y te das cuenta que era... Pues siento que he idealizado, ¿eh? O sea, como que... Bueno, dice, no idealizar, simplemente pensar que es una persona decente, es una persona normal y luego resulta que no, que es un pervertido. Ay, no, pinche vato. Mira, me acuerdo, me acuerdo y me vuelvo a enojar otra vez. Pero bueno, hablemos de los reencuentros. ¿Has tenido algún reencuentro últimamente? No. No pensé y yo no me aproponé. Bueno, a ver, ya. Ay, no, ya. No, no. Basta, basta. No, solo quiero decir... Solo quiero decir... Otro año de publicidad gratuito. Solo quiero decir, si se preguntan si es el mismo pelado desde el capítulo 1, si es el mismo pelado. Basta. Si hubo reencuentro. Ya, se realizaron los chacas. Bueno, tienes otro reencuentro. Otro reencuentro. Que se te venga a la mente. Otro reencuentro... No. Por ejemplo, ¿tú cómo manejas? Ya que yo hablé como de... De volver a encontrarme con amistades como de la primaria y la secundaria. Me di cuenta que muchos mantenían hobbies muy parecidos a los míos. De hecho, el otro día camino a comprar barajitas. Me encontré a un amiguito de la primaria. Exclamó el adulto de 50 años. Camino a comprar barajitas. Bueno, coincidimos... ¿Puedo dijiste que eran piratas? No, esas no. Todas las demás son originales. Llegué a mi cuarto lleno de barajitas. ¿Y yo qué hago con esto? Sí le titubeaste. Como que... Pues sí, no sabía qué hacer porque ya las había ordenado las repetidas y no las... ¡Ay, no! Ya basta. Yo te dije que qué hacía y me dijiste... Pues, mueble. Pues sí, pero mientras no las mezcles con las originales. ¿Cuáles eran las originales? No, las originales. No tienes acceso a ellas. Ah, bueno, las puse en un bultito así de que me acabó. Gracias. Ahí está. Pero bueno, hablando de reencuentros y de mantener esas amistades, para ti, ¿cómo es mantener amistades que tienes desde primaria o secundaria? Pues, güey. ¿Cómo son esos reencuentros? Mi grupito de Liceo. Ah, pues me reencontré con ellos en la posada, por ejemplo. Ok. Que, por cierto, ya hace dos años que antes me invitaban, ya no me invitan. Lo voy a hacer público. No se vale. El ya estoy harto, todavía no empieza, pero el señor ya está molesto. ¿Te puedo decir algo? Sí, me voy a decir aquí algo. Sí, pero dale, dale, dale. El mismo día que fue a la posada, me encontré a una persona que también ya no invitaron este año. ¡Ah! Y yo, ¿qué onda, oye? Ya sabía, ya te había dicho. Ya sé. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo? Esa es una exclusiva. No fuiste a la posada, a mí no me invitaron, a ti sí. No, no sé qué iba a hacer hoy. ¿Y qué dijo? No soy el único. Yo se les dijo y se les comentó, y yo les dije, no, no me van a invitar, y dijeron no, porque no está en el grupo. Me encanta el que hay, güey, es el chisme más under. Y aquí está la gente. Pero, güey, ¿quién será? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quieres decir por qué? De hecho, hay capítulos que lo explican. ¿Verdad que sí? Es que, a ver, el también reencontrarte con gente de tu pasado es difícil, güey, porque te das cuenta que ya no tienen similitudes. Siento que los reencuentros son muy difíciles, güey, cuando te das cuenta que una persona y tú, que eran súper unidos, ya no comparten nada. Entonces, a mí me pasó con una amiga muy querida, que obviamente sigue siendo mi amiga, güey, la sigo queriendo, pero ya no tenemos nada en común, güey. Y fue un reencuentro difícil porque una se aferra como a las cosas del pasado, ¿no? Pero tú lo has dicho muchas veces, no se vive de recuerdos. Entonces, ya no podemos crear memorias nuevas porque ya no nos gusta lo mismo y ya no estamos en la misma onda ni en la misma sintonía. Entonces, cuando nos vemos, nos vemos con mucho cariño, pero... No hay nada que hacer. Pero no hay nada que hacer, güey. Yo justo estaba leyendo que como que en tus 20s haces muchos recuerdos y ves muchas cosas y lo compartes, pero cuando cumples, no sé, a partir de los 25, la gente empieza a casarse o un trabajo los amarra a una ciudad o, ¿sabes? La gente empieza a establecerse o no tienen tantas aventuras, empiezas a ver menos a tus amigos, etcétera, y las amistades después de los 25 solo se vuelven, vamos a vernos para platicar qué hicimos esta semana o recordar cosas de antes. Entonces, lo que hay que hacer es crear nuevas historias. Si no, solo es sentarte a platicar. Y eso no es nueva vida, ¿sabes? Entonces, no sé, eso se lo mandé a varios amigos y se lo mandé a varios amigos porque es como, oye, yo quiero seguir cultivando historias de nuestra vida y seguir viviendo cosas, no nada más contarlas. Siento que el problema es que hay veces en que ya la gente deja de ser medio aventurera, ¿no? Sí. O sea, como que ya... ¿Te sientes que yo soy ese amigo súper rato? A ver, güey, tú eres el Robinson de todos nosotros. O sea, tú vas en la punta. ¿Robinson Crusoe se llama? ¿Y qué hacía? Era un libro, ¿no? No. Estoy segura que era un libro. Y según yo era un pirata. Híjole, siento que no son nada. No me cancelen porque sí sé que es Robinson algo. Bueno, el chiste es que este es el Peter Pan del barco. O sea, es como se aferra a su juventud, se aferra a lo bueno de la vida. Pues claro. Y está bien porque nos recuerda que no estamos tan viejos y que podemos seguir haciendo cosas. Eso es muy importante. Si hay algo que siempre... Es que ya lo he dicho mil veces. Lo que siempre voy a admirar de ti es el poder que tienes de convencerme a mí y a las personas alrededor que la vida no se ha acabado, güey. Sí. Pues es que no se ha acabado. Y la raza está deprimida desde que tienen 23 años de que ya se les acabó el brete. Y es como, no, güey, el brete apenas comienza. Además, es como, no sé, ahora en mis 30s veo que, güey, tengo muchas más posibilidades de hacer más cosas que antes porque sé más y conozco más personas y tengo más conocimiento y sé como tratar más situaciones que antes. Sí, por eso te digo, o sea... Y sé disfrutarlas más. Como que tú eres ese amigo que sigue en movimiento constante. Y a veces llego a otras bolitas de amigos donde literal es lo mismo. O sea, y nos vemos una vez al año y esa vez al año es exactamente lo mismo que pasó el año pasado. Claro. Y no está mal porque no es como que estén estancados ni nada. Simplemente, pues es un nuevo tipo de amistad. Nuestra amistad mutó a eso. No sé. Es que no quiero decir que es aburrido porque no es aburrido. Prueves en las que sí me aburro. No van a soportar muchas panzonas. No van a soportar muchas panzonas. Pero pues creo que también es parte de crecer el saber cuándo o qué amistad es para esto, qué amistad es para aquello. O sea, pues tampoco es de huevo hacer todo juntos. Y bueno, y luego hay otro tipo de reencuentros que pasan mucho tiempo y es un shock total. ¿Te ha pasado? Sí. Cuéntame. También está padre cuando te peleas con alguien y terminan muy mal, güey. Y luego te reencuentras y ya es como otra versión de ti, de esa persona. Y es como, pues está chido, güey. No estoy pensando en ese, cabrón. No era ese, bien. Es que tú. ¿En quién crees que estoy pensando? Ni sabes en quién crees. No sé. No, no sé. A ver, ahí te va lo que voy a decir. Yo iba a decir de otra persona. ¿De quién? ¿Una muy jertz? No, ya sé. Ah. Yo estoy pensando en otra cosa. Ya sé. Tú asumes luego lo que voy a decir. A ver. Es que la otra vez me salió un TikTok de dos amigos bailando. Mi amigo y yo bailando como si me hubiera pasado un año en el que no nos hablamos. Y me acordé cuando. Nos dejamos hablar. Nos dejamos hablar. Como un año, ¿verdad? Tú, por maldita panzón. Te enojaste por algo de España y me dejaste hablar un año, pinche hija sentida, güey. No me acordaba. Aparte me quemó en un video. Vido que no sé si todavía existe en la red. Te quejaste amargamente de mí. Sí, era yo. Era yo de la que se quejaba. Maldita panzona. Ya me acordé, güey. Y yo siempre amo inmaculadamente nuestra vista. Y si hubo un lapso. Claro. Por eso me hubo mucha risa. Yo pensé que te referías al de las ratitas, de que mi amigo y yo bailando en la joda y me vio que le dije que no se casara en la de él. No, estaba pensando. Güey, no me acordaba de ese año. Mi amigo ella pensaba fingiendo que no sé cómo se va a hablar por un año. Bueno, pero no pasa nada. No, ya pasó hace 10 años. Era para la serie, era para la serie en nuestras vidas, era un capítulo. Porque pues hay que tener drama, si no la gente no lo va a ver. Ya nos hemos vuelto a dejar de hablar después de eso, ¿verdad? No, pues ni nos vemos. Y era gusto que estábamos. ¿Cómo nos vamos a pelear si ni nos vemos? Podía ser una remabada que nos peleáramos literal. Si ni nos vemos, güey. ¿Nos hemos peleado últimamente? No. No. Pues ya estamos medio señorcillos. No, pues es que ya es puro jalón de greña. Pero ya. O sea, te jalo, me jalo. Ya estamos pelones por la vida. Ya no nos vuelve el jalón de greña. Me creció la perra. Es que ya es peluca. Me creció la perra. Tú me jalan la greña y se va contigo de colar. Pero ya no nos hemos jalado tanto pelo, la verdad. En la cena. No nos jalamos muy todo. Ay, estábamos los dos, pero mira. Si no, si me suelto, te suelto. Suéltame. Si me suelto, te suelto. Así estábamos. Y desde el minuto uno que yo me subía. Es que también, fíjate que. Y es que yo llegué brava. Esta amistad, yo también. Te venía regañando en el camino. Estamos bravos. Es que también. Ese es otro tipo de amistad. Nosotros no nos hemos desconectado. Nunca nos dejamos de hablar. No, pero sí. No nos vemos como por tres meses. O sea, güey, no nos habíamos visto hasta la boda de su hermano. Hace como cuatro meses que no te veía. Y cuando nos vemos, es update de vida. Y dentro de ese update de vida, es un chingo de regaño. Excepto ese día que nos tomamos un break de estarnos jalando la peluca. ¿Y qué hicimos? Pues disfrutar, güey. Empedarnos. Ser felices. El día de la boda de tu hermano fue un free day. Ese día no hubo guerra. Un free day. Sí, claro. Pero nunca nos peleamos. No, pero sí nos jalamos la greña. Sí, casi siempre. Y de repente, sí, sé que. Güey, es que te acuerdas cuando te quedaste aquí a vivir como 10 días. Sí podemos ser roomies. Sí nos dimos cuenta que podemos ser roomies. Sí, estuvo increíble. Me la pasé muy bien. Cuando quieras. Ya no tengo tiempo. Auxilio. No, sí. Regresabas de vender hot dogs y regresabas con cada historia. Cada día era un... Parque Tucán. Parque Tucán. Parque Tucán. No digas eso. Tucán siempre en mi corazón. Podemos decir, podemos contar esa historia. Claro, y me volvió a hablar, ¿eh? Y ahí tengo la... Vamos a contar esta historia porque la neta está muy buena. Está muy bizarra, la verdad. Ok. Claudia estaba ayudando a unos amigos de ella a vender hot dogs en un parque. X. Ajá. Y se acercó un cliente. O ni cliente era. ¿Te compró un cocho o no te compró un cocho? No, sí compró un cocho. Ok. No, sí compró. Ok. ¿Para él nada más? No, para su amigo y para él porque venían los dos. Ah, ok. ¿Y luego? Y yo, por la neta, lo vi y yo como... Eh, todo está mal. X. Güey, me enseñó la foto y dije, ¿dónde dijiste? Eh, no está mal, güey. Yo estaba trastornada. Estaba visca, ciega. Yo venía de una racha, de una racha. De repente me empezó a gustar cierto tipo de persona y yo... Como que me gustó eso. Sí, sí, sí. Como de Juan el mecánico. Así de que no sé cómo explicarlo, güey. El chiste es que me enamora el señor Tucán. Dos días después. Estos dos días yo seguía viniendo a casa de Héctor, obviamente, porque no se había más viento. O sea, yo estaba así como tejiendo, esperándola. O sea, Héctor veía el desarrollo de la novela en tiempo real. Y alababa a la señora a las tres de la mañana cada vez más despeinada. ¿Y él qué pasó? Y yo nada. Nada, nada. Hasta un día traca. Y que no te vas a dormir hasta que no me cuentes. Que venga tu so... No, 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 no. Es que, güey... Deja... A ver... Es que, ¿saben qué? No me tienes que decir nada que no quieras, pero te voy a hacer una pregunta y me vas a contestar. ¿Dejaste el puesto? Sí. ¿Dejó? Sí, sí, sí lo dejé. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que son de esas veces que ya estás en un lugar y dices... ¿Qué hago aquí? Te días muy tarde para arrepentirte. Y dices tú... Pues ya, güey. Ya he entrado así con gastos. Pues ya. Ay, eso solo me ha pasado así como en una fiesta y sí me voy. Cuando digo... Lo peor que me ha pasado de decir qué hago aquí es de que estoy en una fiesta, me la estoy pasando hiper mal. O muy raro. Me la estoy pasando muy raro. Ándale, es como... ¿Y de qué? Güey, no hay Uber. ¿Cómo me largo de aquí? Es que yo soy muy forzada, Héctor. Tú lo sabes, güey. O sea, como que... Todavía no he descubierto dónde están mis límites, güey. Y esa es la parte donde... Esta vez igual. Llegué muy lejos y yo... Puta, güey, ¿ahora qué hago? Y yo no te iba a decir nada. Yo llegué muy modosita a la casa. O sea, dirías que fueron muy malos tres minutos. Cinco. Cinco minutos. Muy malos cinco minutos. Cinco minutos. Y verdaderamente, como Lolita de la Academia, que no se vuelva a repetir. Verdaderamente fue RBD. Ah, no, ya aparte... Solo quedate en silencio cinco minutos. Espérate. ¿Te acuerdas que le festejamos el cumpleaños y te enseñó unas fotos y tú? ¿Qué está pasando, Claudia? Es el primer día que lo conoces. Ese día, cumpleaños. No, no, no. El día que fuimos a cenar, que agarramos la peda ahí afuera y que fuimos a cenar. Y luego te enseñé las fotos al día siguiente y tú, güey, ¿qué está pasando, güey? ¿Cómo que cumpleaños? ¿Y tú le festejaste el cumpleaños? Güey, fuimos a un restaurante muy famoso, trasnochador, güey. Me tomaron una foto, güey, con esa persona, güey, que yo había conocido un día antes, güey. Con una velita de happy birthday y los dos como en pareja de 50 años, güey. ¿Por? ¿Por? ¡Qué forzada! Güey, por. Exacto, qué forzada. Y luego todo el pelado se hizo del rogar, ¿te acuerdas? O sea, me dejó de contestar y yo, bruto. Pasaron, no sé, güey, eso fue en agosto, ¿no? Pues, güey, pasaron casi cuatro meses porque eso fue en diciembre, literal, hace como... Un mes. De que, ay, me eliminaste de WhatsApp. Y yo, güey, ¿quién es? Y yo pensé que era el otro mecánico. Y yo... Y yo no me acordé que me tenía bloqueada y yo, güey. Bueno, este no es. Y en la noche, y en la noche... ¿De qué le hubo quedado el otro? De WhatsApp. Pero de Instagram, ¿no? Saludos. ¡Regresó, panzona! Regresó. Bueno, el chiste es que me mandó un mensaje y yo de que, güey, ¿quién es este cabrón? Y que lo voy viendo. Y yo, güey, pinche Peter Languila. Y que le cerré. No lo bloqueé. No lo bloqueé. ¿Pero le contestaste? No, cero. Ahí te lo puedo enseñar. Ahí está. Es así. Porque esta señora me dice, me escribió y me dijo no sé qué. Y yo, a ver. Y me dice, no le contesté. Y yo, a ver. Pero es que borré la conversación. Siempre hace eso. Es que yo borro el delito. Yo lo borro. No exagero cuando digo, le puede llegar una amenaza de muerte y la borra. Aunque sea. Porque ya, ya llegó. Aunque puede ser prueba en la corte. Puede ser una prueba en la corte para meter a la cárcel a alguien. Y ella, ay, lo borré. Es que me incomodaba. Le estaba contando eso a Jessy. La otra vez. A Jessy. Y me dijo de que, güey, ¿cómo te pasó eso? O sea, cómo, güey, si han pasado tantos años. Y yo. Ese es un reencuentro que no quisiera tener. No. Por ejemplo. Y lo mandé Dios. Hay reencuentros que nada más no se van a dar. Hay reencuentros innecesarios. No, hay reencuentros que no deben de pasar así de fácil. Sí, sí, sí. Tú has tenido un encuentro innecesario que llegas tú, puta, güey. Ojalá y se hubiera quedado en un recuerdo. Me ha pasado varias veces que me encuentro, no a mi ex, pero a su bolita. Y estar de qué, exactamente en el mismo lugar. Y es como. Tienes una suerte para que te pase eso. Pero una suerte, amor. Ya sé, ya sé. Pero eso es como, ¿pa qué? Pero bueno, lo que sí digo es de qué. Sé que me veo muy bien. Amazing. Para que me cuente. La verdad es que sí, ¿eh? ¿Y luego? Sí. Sí. O sea, sí. Pero eso es lo único. O sea, es lo único, decente o bueno que puede salir de ahí. Pero no, gracias. No quiero conversaciones porque también me ha tocado tener conversaciones. Dicen, ¿cómo es innecesario? Es de que, hey, ni te conozco, ¿para qué me sacas plática? O sea, es de que la vida nos unió en algún momento por tres segundos, pero no quiero hablar contigo. ¿Tú has tenido algo así? Ay, sí. Oigan, mi ex me mandó un mensaje. ¿Te acuerdas qué te dije? Ay, sí, pero bueno. Ay, ese sí fue un loco innecesario, güey. Tiempo. ¿El de cuando se murió la perrita? No, el de después. Ah. El del sueño, sí te dije. Es que soñé contigo, no se vale usar. Lo siento. Pero soñé contigo, no es razón suficiente. O sea, ¿alguien se acuerda de lo que yo les dije hace muchos podcasts? Que el señor me había dicho que ya no quería estar conmigo. O sea, sí, él decidió por los dos, como porque... Bueno, tampoco te mandó un mensaje diciendo que quiero volver. No, no, no. Pero es como, o sea, si quieres saber de mi vida... ¿Para qué me hablas? Ya no, exacto, ya no sabes de mi vida, güey. Lo último que nos unía, ya fue, güey. Entonces, se me hizo muy raro que me mandara un mensaje de que... Aparte, súper cliché, de que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Es que soñé contigo. Y yo, ¿qué? Y le dije, güey, ni tengo tu número. Ah, no, porque me dijo, soñé contigo y soñé que me marcabas. Y yo, ¿qué pedo? Y yo, güey, ni siquiera te tengo guardado, güey. ¿Cómo sigue soñando, perro? Y el vato como que me escribió más y ya no le contesté nada. Y ese todavía lo tienes. Yo quiero ver todos los mensajes. Es que yo quiero pruebas. Ese sí, ese sí todavía lo tengo. ¿Fue por TikTok? No, fue por Instagram. ¿Tiempo? O sea, pero de que recientemente. Hace poquito. ¿Quién sabe? Un rato checamos. Ándale, atrapado. Pues si ves esto, panzona, no quiero regresar contigo, como ves, ni hoy ni nunca. Ay, qué fuerte. La Claudia hace 30 episodios. No, aparte, no, no, no. Claudia hace 30 episodios. La boda del año. Hay gente que me sigue preguntando y me ofende mucho. Pues es que no ven los capítulos en orden. Este es un reencuentro muy innecesario, por ejemplo. La gente no ve los capítulos en orden y cree que todavía te vas a casar con ese gran. Como la gente que me pateaba en su momento y yo así recién herida. Entonces ya no va a haber boda. Y yo así, como Voldemort recién nacido, güey. Qué horror. No, pide. Estos son otro tipo de reencuentros innecesarios. Que me pregunten cosas que no quiero responder. Ah, sí. Innecesario. Ahí sí es una advertencia muy grande y es muy incómodo. Si tus amigos o la gente en tu vida te está pidiendo, no quiero saber, no quiero hablar de esto, no quiero saber de esta persona, no hay necesidad de dar updates. Por ejemplo, tu reencuentro con cierta plataforma de mensajes, güey, que pusiste en tus historias, que literal lo abriste después de mucho tiempo y solo era hate, güey. Solo era gente criticada. O sea, güey, pero ya ni la tenías, güey. Sí, bueno, no. Tengo que decir que no solo era hate, pero me encontré con poquita. O sea, ahí... Es que la gente obsesionada te sigue a donde sea, o sea... Bueno, lo que pasa es que hace como dos años que no uso Twitter, el otro día me dio curiosidad y estúpidamente decidí ver mis menciones y hay tres personas, pero solo son tres, güey. Güey, yo siempre te doy tag en cosas de Twitter. Gracias. Pero bueno, son tres personas, siempre son las mismas. O sea, desde hace años criticando mi físico. Güey, pero eso es dedicación, güey. Y convenciendo a la gente de que soy feo. Y es como, güey, pues... Usa tu tiempo en otra cosa. ¿Qué haces? O sea, ¿qué clase de predicador eres de decir que el pelado está feo? Pues no me peles, güey, o no me veas, o sea... Aparte, el que crean tener poder de convencimiento, güey. Sí. O sea, si lo crees tú, ok, güey, pero ¿para qué convencer a los demás? O sea, tampoco es como que... No, y claramente no han tenido mucho éxito, claramente. No han tenido razón tampoco. Sí, pues no, la neta es que... Pero sí fue como, híjole, qué bueno que cerré esta cosa y no creo volver en mucho tiempo. Es que sí, sí es muy tóxico ahí. Siempre se están peleando, güey. Sí, mucho brete. Y nadie puede poner nada porque como todo el mundo te puede contestar, cualquiera se lo toma ofensa. ¿Y cómo podemos tener un bonito reencuentro? ¿Qué dirías tú que son como las cosas que necesitamos para tener un reencuentro bonito? Siento que ir una con la mente bien abierta, oigan. A que cualquier cosa puede suceder para bien o para mal. Claro, creo que ir sin expectativas. Es ándale, justamente eso. Voy a ver a esta persona a pasarla bien, a estar en el presente. No voy a traer cargas del pasado ni tampoco tener expectativas de que me dé esta persona el futuro porque no nos hemos visto en mucho tiempo. Entonces, vamos a tratar de estar en el presente, disfrutar el presente. Si se da algo a futuro, qué padre. Me estoy imprimiendo mucho, güey. ¿Por qué? Porque pues tienes razón, güey. ¿Crees que es esta actitud? Sí, güey. Que yo soy bien enganchada y siempre traigo cosas del pasado a la mesa. Es como, señora, ya, ya. Pues es que no le hace bien a nadie. No, pues no. A mí me gusta como tallar heridas. ¿Para qué? No sé. Y tuyas. Y sí, y quitarme la costra, güey. Porque la otra persona no es herida. ¿Qué me dijiste hace rato? Ya te estás dando cuenta de toda la verja que siempre le has valido. Así me dijo. ¿Tú crees, chiquis? Yo dije eso. Sí, bien feo. ¿Y cuánta razón no tenía? Y yo pues así sorriendo entre lágrimas. Y yo pues siempre lo he sabido. Entonces me lavaban las manillas. Porque copy, pecan y ser. ¿La negación? La negación no me ha llevado a ninguna parte. Mi psicólogo me dijo que es como algo que usamos muchos adultos. ¿Está mal? Negación. ¿Está mal porque mira dónde me tiene? Bueno, entonces. Creo que para tener un reencuentro bueno, es obviamente ir sin expectativas. Tener buena actitud, oigan. Si ya te vas a ver con alguien, no lo hagas forzado. O sea, si no quieres ir, no es de a huevo. Y aparte, la otra persona no sabe que has tenido conversaciones en la regadera por años. Para pensar en qué le vas a decir. Es como, llévatela tranquila. Saca el tema si quieres. Pero no traigas tu guión. Dale tranqui. No puedes traer como todos estos reclamos y cosas del pasado. Es como, vamos poquito a poquito. Sí, güey. Para reconstruir algo, construir algo. Pues no puedes estarlo tumbando y tumbando y tumbando y tumbando. ¿Tú sí crees que puede haber reconstrucciones? Espero que sí. Yo creo que sí. Pero tiene que ser como de los dos lados. ¿Te ha tocado vivir reconstrucciones que duren? Mira, así, mira. La señora, por fin, tuvo su verdadero y yo. Esa, mira, así. Su verdadero y yo. Yo creo que sí. Sí he reconstruido muchas relaciones que tuvo que haber una desconexión. Pero tuvo que haber pasado un tiempo y las dos personas estar de acuerdo de que, a ver, así pasaron las cosas. Vamos a tener esta conversación. Yo hice esto. Tú hiciste esto. ¿Lo podemos dejar en el pasado? Sí. Ok. ¿Lo podemos dejar en el pasado? ¿Me ha pasado que no? ¿De que no? Ah, bueno. Pues que siento que hay gente que, o sea, por ejemplo, en un tema muy específico, siento que hay gente que se gancha mucho, güey. Yo soy una persona muy ganchada. Tú eres más desprendida con eso. Tú eres más muy de borrón y cuenta nueva, va. Pero yo no, güey. Yo a la menor provocación es de que... Ya. Y eso no me hace bien. Y tú vives la vida muy tranquilo así. Y todos los reencuentros que has tenido, güey, los has tenido para bien. Piénsalo. Sí. Y todos los reencuentros que yo he tenido, los he tenido para mal al final. Pues es que... Porque me gancho. Es que tener esos reencuentros tiene que ser para bien. No me voy a juntar con alguien para pelear. O es para hacer las paces con que no funcionó. O para ver que sí puede funcionar. Pero para pelear, no. Qué necesidad. Qué difícil y qué adulto, güey, es darte cuenta cuando algo ya no funcionó, güey. Así de que... Y decírselo a la otra persona, ya sea amistad, amoroso, lo que sea. Es como, puta, güey, pues no funcionó, güey. Es súper fuerte. Pero luego hay situaciones donde una cosa son amistades, otra es lo amoroso. Pero luego también puede pasar con tu familia. Claro, sí. A ver, no. ¿Cómo te voy a decir bye para siempre? Si nos vamos a ver en la cena de Navidad. ¿Sabes? Como cosas así, no sé. ¿Alguna vez has tenido un reencuentro familiar? Sí, pero siento que yo nunca he tenido como una pelea así con alguien, con algún familiar, ¿sabes? Pero sí que nos hemos visto después de mucho tiempo. Y cuando más gusto me da es cuando estamos presentes. No estar acordándonos... Es muy fácil estarte acordando nada más del pasado. Entonces es como, ¿qué estás haciendo ahorita y qué vas a hacer? Y para mí esas son las que más me llenan. Y, sobre todo, que, no sé, específicamente primos y primas, que hay toda la confianza desde siempre. Y tal vez no nos hemos visto en 10 años o en 20 años o desde que jugábamos. Pero hay todavía esa confianza de, oye, esto está pasando en mi vida. Oye, esto está pasando en mi vida. Oye, te quería contar esto y esto y esto. Oye, ven, vamos a platicar. Cuando pasa eso, es muy bueno. Y no es un reencuentro de que nos peleamos o nos distanciamos ni nada por el estilo. Simplemente no nos hemos visto en mucho tiempo. Y qué padre que específicamente con los primos tener también amigos que son tu familia. Justamente ahorita que dices lo de los primos, yo sí tuve un reencuentro el año pasado, bueno, antepasado, con una de mis primas. La verdad es que nunca fuimos unidas desde que estábamos chiquitas, como que cada quien por su lado. Y luego la misma familia como que empieza a meter cizaña, ¿no? Entonces como que creces creyendo cosas de la otra persona que nada que ver. Y nos reencontramos porque ella se volvió mamá. Nos reencontramos, fuimos una peda juntas. Y fue como, güey, no mames todo el tiempo que perdimos. Y ahorita somos de qué. Y está chingoncísimo eso. De güey, pues ya, lo que pasó, pasó. Lo que no pudimos cambiar ni pedo. Pero en este presente, güey, te quiero mucho, me quieres mucho. Y está mamá lo güey. Entonces es un encuentro muy bonito que sí tuve. Y no descuidarlo. Y no descuidarlo, sí. Cuando lo reconstruyes algo, no descuidarlo. Y es esa confianza de la que hablas con tus primos de te puedo hablar a cualquier hora. Entonces sí, sí está padre. Ok. Estás lista para tu día, estoy harta. ¿Quieres empezar tú primero? No, tú. No, tú. Tú, no, tú. No, tú. No, tú. Ya estoy harta de que no sepamos valorar cuando podemos respirar bien. Siempre tenemos las dos fosas nasales respirando libremente 100% el aire. Se te tapa una y tú, güey, se te cierra el mundo. Me está pasando eso en este momento y yo digo, no valoré los momentos en los que voy a respirar sin parecer marrano el matadero. No valoré los momentos en los que de repente traca, se me atora algo. No valoré el momento en el que en plena conversación se me sale todo. O sea, hay que valorar, señores, que podemos respirar bonito todos los días, que podemos oler, güey. ¿Saben lo fácil que es oler, güey? No valoramos cosas así tan pequeñas ni miedades de puedo probar, güey, la lengua se me escaldó, no sé. Cuando estás enfermo, no se siente nada de eso. Y ya estoy harta de que no valoremos los sentidos y las papilas gustativas que tenemos. Muy bien, me gusta porque fue un ya estoy harto de no apreciar. O sea, fue un ya estoy harto muy positivo y invitamos a todos a hacer una respiración en este momento. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Digo que parecía moto ahorita. Sí, la moto, mami. Cada vez que respira. A ver. Ya estoy harto. Este capítulo hablamos de reencuentros. Y ya estoy harto que ya se reunió RBD, ya se reunió That's a Raven, ya se reunió Amigos por Siempre, ya se reunió OB7, KBA, Big Brother. ¿Quién más se ha reunido? N-Zing que está preparando un tour. Es cierto. Y One Direction. ¿Dónde están? Man, ya estoy harto de que todos estén intentando hacer algo por sí mismos. Vamos, acepten que no pueden, ahora que todavía están a tiempo, ahora que todavía nos importa. Hagan algo al respecto. Harry, no te estoy hablando a ti, pero hazles el pavo a los demás, por favor. Ya estoy harto de que todos están reencontrando. Menos Poncho de RBD, pero te perdono porque tienes una gran carrera. No, y porque puso un tuit al final de la gira de RBD, ¿lo viste? No, ¿qué puso? Que les dijo de que estoy muy feliz y contento por mis hermanos, de que hicieron el sueño de todos. Y subió la foto de ellos cuando están todos abrazados. Sí, yo siempre te amaba a Poncho. Muy bien, Poncho, lo hiciste muy bien. Pero, ¿saben quién no es Poncho? Same. Ya, güey. Acepta y regresa. Ya estoy harto. ¿Sabes lo caro que es ir a verlos a todos por individual, güey? Y te va a salir igual de caro verlos a todos. Niall estuvo en el Corona y yo quería ir nada más a verlo a él. ¿Vamos a ir al Pal Norte a ver a Louis el sábado? Sí, ¿sabes que viene Louis? Sí, pero no me sé ninguna. I'm sorry. ¿Tú sí? Me sé dos, porque lo van a preguntar. ¿Cuánto te sabes? Me sé dos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y me puedo aprender más? ¿Y no canta una de One Direction? Sí, según yo todos cantan de que una... Harry, ¿cuál canta? Ay, What Makes You Beautiful. Ok. Es que es su canción favorita. Niall canta... Mira Night Changes. A ver, ayúdenme. ¿Qué canta en el Corona? ¿Cantó una de One Direction? A ver, ayúdenme. Y Louis, no sé qué canta, pero todos cantan muy que bello. Pues bueno, denle like a este video, compártanlo. Y recuerden que nuestro sueño más grande es poder vivir de esto. Y lo que necesitamos es una gran comunidad llena de likes, de vistas, de campañas, patrocinios, alfombras rojas, películas, estrellato. Y... Y el sueño más grande es ver a Harry Styles, que nunca se les olvide eso. Poder llegar en limosina a ver a Harry Styles. Te amo, Harry Styles. Bueno, ya esta señora ya lo vio varias veces. Bye.